Auténtica, valiente, única, graciosa, cool, genial Dar lo mejor de mí, soy Luna Hago lo que quiero, porque puedo Porque soy libre Porque sé quién soy Son rising, shooting across the skies We're gonna fly high Is my babysitter a vampire? New shows! Welcome to Gravity Falls! Summer is... Good luck, Charlie! Summer! A summertime vacation! Make it up! Go! I'm Jessie Whatcha doing? We're partners Don't need to thank me Turn like the sun rising Shooting across the skies We're gonna fly high And set the night of blaze Light it up and let it go Start a fire and watch it grow We won't be standing in the shadows Una palabra no me define No me alcanza A veces, mejor que una palabra es un grito Tendremos muchas returas, Luna Una idea, eso suena mejor Un acto de amor descongela el corazón Gran frase, pienso lo mismo El hechizo durará hasta el final de los tiempos No hay poder en la Tierra que lo alquile Eso es caso Parece que ordenaron una secuela Me encanta Y sí, me gustan los cuentos de hadas ¿Y qué? I could watch you for a lifetime My favorite movie Ta-da I never know what's coming I am so excited Yes On it The final summer is Nadie can escapar Nadie can escapar Y tú los congelas Y tú te revelas Hagan lo que quieran Una idea, tal vez Una actitud, mucho mejor Siempre hacia adelante Todo es posible Hagan lo que sea Hagan lo que sea Ya Ya keine frames ens Gracias por ver el video.